Recuerda Cerveza en tus manos La noche las niñas paseaban sus zapatos Y no teníamos nada que perder No teníamos nada En este cuarto he demasiado por hacer Y no tengo a nadie con quien echarme un rato Todos queríamos ser extraordinarios Podrías hacer algo por golpe Podrías hacer algo El tiempo en esta habitación me sabe a ti no Te dedico demasiado a imaginar que estás conmigo Apuro la copa de un trago y dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás Yo confiaba en que subieras a mi habitación Y no que te marcharas como hiciste Las escaleras son interminables Después Si no hay quien te espere después Si no hay quien te espere El tiempo en que subieras a mi habitación El tiempo en esta habitación me sabe a vino Te dedico demasiado a mi habitación Te dedico demasiado a imaginar que estás conmigo Apuro la copa de un trago Apuro la copa de un trago y dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás El tiempo en esta habitación me sabe a vino Te dedico demasiado a imaginar que estás conmigo Apuro la copa de un trago y dejo el cuerpo en el pasillo Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás Hoy todo lo demás No hay manera de que vuelva este miércoles Tengo la sal entre los ojos mojados Quiero que sepas que eres el culpable De que hoy me sienta extrañamente bien De que hoy me sienta extraña No hay manera de que te despedir No hay manera de que te despedir No hay manera de que te despedir